El IBEX ha cerrado plano en la segunda sesión de 2021 y ha conseguido salvar los 8.000 puntos. Un nivel que ha puesto en peligro en varios momentos de la sesión. El selectivo español ha recortado las perdidas en los últimos compases gracias al impulso de Repsol. La petrolera ha avanzado a más de un 7% después de que la OPEP haya llegado a un acuerdo. El organismo mantendrá intacta su producción. Esto también está produciendo un importante impulso en el petróleo. El crudo se dispara a más de un 4% y se coloca por encima de los 50 dólares. Otros valores que han registrado importantes alzas este martes han sido las renovables. De hecho, están liderando el inicio del año bursátil. Mientras tanto, Wall Street se registra ligeras alzas al cierre del mercado europeo. Los índices neoyorquinos están registrando importante volatilidad en la segunda sesión de 2021.